La Academia de la Guardia Civil ¿Usted cómo reconocería a este sospecioso si lo ve por la calle? Y se queda mirando la foto el primero y dice Yo lo reconocería porque nada más que tiene un ojo Y se queda el comandante ahora se iría mirando y se está diciendo ¿No ve que esto es una foto de perfil? ¿Usted qué le saca zondeando de mí, hombre? Me cago, la más, siéntese usted, ya me maliente, mamarracho A ver, el segundo, que venga usted para acá Me pone la foto Y le dice, a ver, usted ¿Cómo reconocería a este sospecioso si iba por la calle? Se queda otro mirando ahí Y dice, porque nada más que tiene una oreja Y el colega ya más mosqueado Pero ustedes se estáis quedando conmigo, carajo, me cago en la más ¿Pos no veis que la foto de un tío de perfil? No, una oreja, me cago en la más A ver si la arregla el tercero Ve usted para acá Llega el tercero ¿Usted cómo reconocería a este sospecioso? Y no voy a decir una y lipoyegua que todo Y se queda el tercero mirando ahí, muy atento la foto ahí Y dice, este sospecioso lleva lentillas Y se queda el comandante ahí, todo flipado Mirando la foto Me cago en la más Un momentito que voy a ir a A consultar y a confirmar estos extremos Porque esto que dice usted Me acaba de dejar Un momento, voy a mirar El informe de este sospecioso Se va para adentro Y sale a los dos minutos el comandante Efectivamente Aspirante usted de los grandes, magníficos Este hombre, he mirado en su expediente Y este hombre lleva lentillas Me cago en la más ¿Y cómo ha llegado usted a su conclusión, calete? Y ese hombre, porque con uno y una oreja ¿Cómo le va a poner las gafas? Ha 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 ha